la palabra a la secretaria para dar lectura a la cuenta. Gracias presidente, se ha recibido el siguiente documento, correo electrónico de la presidenta de la Asociación de Funcionarios del Servicio Local de Educación Pública de Puerto Cordillera, señora Adriana Vega, a través del cual excusa su asistencia a esta sesión por motivos personales. Es toda la cuenta, señor presidente. Gracias, secretaria. Ofrezco la palabra en temas varios. Presidente. Diputada Girardi. Bueno, primero saludarlo muy cariñosamente para el señor presidente. Y quisiera con la venia de mis compañeros y colegas y compañeras parlamentarias solicitarle que pudiéramos prorogar por un mes la comisión, dado que hemos tenido muchos feriados lunes. Creo que hay algunos invitados que sería relevante escuchar. No hemos escuchado ninguna agrupación de apoderadas y apoderados de los distintos servicios. Y yo creo que todavía faltan invitados relevantes que pudiéramos. Falta escuchar todavía a la hacienda que en algún minuto, no sé si se acuerda, los invitamos, pero no pudieron venir. Entonces yo creo que todavía nos faltan algunos invitados relevantes y yo quisiera pedir la prórroga, Presidente, por un mes de la sesión de la comisión. De acuerdo, diputada Girardi, lo hemos conversado con otro integrante de la comisión. Lo que sí yo les propongo es pedir la prórroga por 30 días, pero vamos a tratar de consensuar los invitados, porque igual vamos a tener por delante unas dos o tres sesiones máximas, dentro de las cuales tenemos que invitar al ministro de educación, como habíamos concordado, y de esa manera hacer un itinerario, un cronograma donde podamos incorporar aquellos invitados que no pudimos considerar hasta ahora. Entonces, si hay acuerdo de la comisión, solicitaríamos la prórroga por 30 días. ¿Estoy de acuerdo? Estoy de acuerdo, Presidente, en lo que habíamos conversado. Muchas gracias. Diputado Leonidas Romero, ¿está pidiendo la palabra o está aprobando? No, le estoy aprobando la sugerencia, Presidente. Muchas gracias. Muy bien, entonces yo les voy a pedir al diputado Mario Benegas que me reemplacen la presidencia, estoy integrando otra comisión investigadora en la cual tengo que intervenir, y probablemente me tenga que reemplazar el diputado Benegas por toda la sesión. Lo voy a dejar entonces a él a cargo para que pueda recibir a nuestro invitado, a quien les pido también las excusas del caso. Con el mayor de los gustos, Presidente, cumplimos la tarea, pero esta vez aquí frente a la pantalla para no dejar en evidencia que no alcanzamos a ver desde allá los nombres de los invitados. Muy bien, tengo una sola dificultad, María Soledad, y es que no tengo la minuta, entonces si usted me la envía a mi WhatsApp. Se la acabo de mandar, don Mario. Ah, perfecto. Bueno, mientras tanto, aprovecho de saludarles a todos y a todas, especialmente, ¿no es cierto?, a nuestra Directora Nacional de Educación Pública, a el encargado, ¿no es cierto?, también del Ministerio, Guillermo Pablo Saiz Yarur, y a todos los dirigentes, de manera muy especial a un viejo, quiero decir, antiguo dirigente, don Miguel Gaete, ¿no es cierto?, en la zona del Ñuble, ya que está hoy día acá con nosotros y a cada uno de ustedes. La minuta dice… Disculpen, Freddy, aquí está. Un minuto. Seguida. Disculpen, ahora sí. Ya está bien control, se revisaron las actas, se dio lectura a la cuenta, y cabría preguntar si el presidente ofreció la palabra en puntos varios, ¿sí? Sí. Entonces entramos directamente en la orden del día y como ustedes sabrán, esta sesión especial ha sido citada con el objeto de continuar con la investigación al tenor del mandato otorgado por la sala. Ahora, en razón de lo anterior, escucharemos a los siguientes invitados. Al presidente de la Federación BTF de la región de O'Higgins y miembro de la Central Nacional de Asistentes de la Educación Pública, SENAEP Chile, señora Pilar, expresidenta entonces ella, señora Pilar Ivaceta Garrido. Señora Pilar. Hola, ¿cómo está? Bienvenida. Buenas tardes. Está bien oscura su imagen, no sé si la puede mejorar en algo. Se le ve poco. Pero no es importante, diputado, que me vea más clara, sino es lo que quiera escuchar, que me quieran escuchar. Bueno, es cuestión de opinión, pero la queremos escuchar, ciertamente. ¿Cómo está don Mario Veneca? Quiero saludarlo. Hola, diputado Mellado, ¿cómo está usted? Señora Pilar, le ofrezco la palabra. Muchas gracias, diputado. Buenas tardes a todos los diputados y diputadas presentes, a los dirigentes, especialmente al diputado Cosme Mellado, que gracias a él estamos en esta comisión porque se la jugó para que Federación BTF de O'Higgins y la SENAEP esté presente. Bueno, nosotros tenemos una presentación que yo se la hice llegar a la señora Teresita, por favor. También quiero informarles que me acompaña la vicepresidenta de la Federación BTF O'Higgins, Sandra Manzor. Un saludo para todos, gracias por la invitación y al diputado, sobre todo a Don Cosme Mellado, a la comisión y que sea realmente algo súper productivo. Queremos que nos escuche nuestra visión como trabajadoras de los jardines BTF de la región. Bienvenida, señora Sandra. Le quiero recordar a la señora Pilar, mientras le pedimos a Teresita o a María Soledad, que autoricen, ¿no es cierto?, compartir pantalla. Esto es lo que se trata, Pilar, ¿no es cierto? Sí, por favor. Y recuerde que no tiene aproximadamente 10 minutos para su presentación. Sí, si lo tengo claro. La señora Pilar ya está autorizada para compartir. Claro, y no halague tanto a Cosme porque su ego se va a inflar a un nivel peligroso. Gracias, diputado Mario Venegas, por su comentario. Gracias, amigo. Muchas gracias. Señora Pilar, ¿está autorizada para compartir pantalla? Sí, estoy acá. ¿Se ve? No. O sea, usted se ve, pero la presentación no. Bueno. Ni usted ni la presentación se ve muy bien. Bueno, no. ¿Tiene abierta en tu computador la presentación para que se vea? Tienes que abrirla en tu computador. Sí, sí, eso estoy. ¿La tienes abierta? La tengo abierta, sí. ¿Sí? Sí. Cuando sale compartir pantalla, ¿qué te sale? Disculpen, disculpen. Ahí sí. Ahí sí. Vamos. ¿Ahora? ¿Ahora? Ok. Ahora sí. Vamos. Bueno, acá en esta federación también participamos, como les deje, con la confederación y varias organizaciones más, de norte a sur. Bueno, nosotros vamos a empezar con la implementación de los diferentes servicios locales del país, de todo el país. Financiamiento, implementación de la ley, no contempla una inyección importante de recursos desde una decisión y voluntad del Estado para una nueva educación pública que funcione. En la actualidad, para el funcionamiento de los jardines infantiles se aplica el decreto 315, que establece un coeficiente para atender a los párvulos, pero se crea una incertidumbre dado que se aplicará el decreto 241, que modifica el coeficiente de adulto por niño y niña por manual de transferencia. Graves errores administrativos. Existe un perjuicio en cuanto a materiales, infraestructura y mantención de los establecimientos. Los funcionarios ingresan con carpetas incompletas y su relación contractual a la fecha no ha sido suscrita por su nuevo empleador, Código del Trabajo. En algunos servicios aún no se homologan remuneraciones, pago de bienes, bono de desempeño laboral, de acuerdo a estatutos de los asistentes de la educación. A la fecha, los funcionarios BTF, SLEP, del país han sido marginados de los beneficios del reajuste del sector público. En algunos lugares aún no se implementan los servicios de bienestar. Una educación invisible, que somos las BTF. Se ha excluido a la comunidad educativa en el plan anual de SLEP. Falta de programas de capacitación, niños con necesidades educativas especiales, bases curriculares, marco para la buena enseñanza. Son traspasadas con el mismo sistema de financiamiento para los jardines infantiles BTF. 75% asistencia para llegar a un 100% de la subvención traspasada. En su gran mayoría, los establecimientos, salas, cunas y jardines infantiles son traspasados sin reconocimiento oficial y sin recursos para obtener el R.O. Después explicaremos cada día. Servicios locales en funcionamiento que ustedes ya tienen conocimiento. ¿Cuáles son? Que son Barranca, Puerto Cordillera, Huasco, Costa Araucanía, Gabriela Mistral, Andalía en Sur, Chinchorro, Atacama, Valparaíso, Colchagua y Yanquihue. Y por último, tenemos las propuestas de tener el proceso del traspaso, sistema de financiamiento basal en igualdad conjunge e integra. De segregar la ley 21.109 denominada Estatuto de los Asistentes de la Educación, creada, perdón, de creación de lo SLEP, ley 21.040. Que los beneficios que hoy, por ley 21.109, se reciban con o sin traspasos a las funcionarias de los jardines vía transferencia de fondo. Ahora les dejo la palabra a Sandra Manzor. Vamos a... Porque el tiempo es acotado. ¿Se nos ve? Ya. Sandra. Bueno, nosotros como trabajadoras de los jardines BTF, vemos con harta incertidumbre este traspaso a los servicios locales de educación. Principalmente porque vemos que no hay un cambio del paradigma de la educación inicial. Sobre todo los jardines BTF, porque esto influye solamente en los jardines BTF, los jardines íntegra y Junji, siguen con su programa totalmente normal. Nosotros traspasamos esto, pero seguimos con el sistema de voucher, ¿cierto? La diferencia entre un valor párvulo de un niño Junji e Integra es abismante. Ustedes ya lo saben. Alrededor de un 30% de diferencia entre valor de Junji e Integra. Bueno, lamentablemente cuando nos vamos a los sistemas de servicios locales, no tenemos la inyección de recursos que daban las municipalidades. Habitualmente, actualmente, los déficits que tiene el programa BTF es asumido por las municipalidades o por las fundaciones o corporaciones de educación. Una vez traspasado a los servicios locales, este apoyo financiero ya no se tiene. La otra gran preocupación es la estabilidad laboral de las mismas funcionarias con la aplicación de un nuevo decreto de coeficiente técnico. Así que también eso se ve y se ha visto ya, no es que es algo que queremos. Se está viendo en los otros servicios locales y nosotros no queremos vivirlo como Cacho Apual Costa. Entonces, esa es la gran preocupación de nosotras como trabajadoras. Lo otro es la falta de capacitación a que se ha dado hasta la fecha para poder aplicar todas las nuevas políticas educativas, sobre todo los jardines BTF, entonces nos vemos en desmedro a los otros programas educativos como son Junge e Integra. Seguimos con un sistema de financiamiento a través de asistencia, un 75% al 100%, que no alcanza para todas las necesidades que tienen los jardines infantiles. Y eso tiene muy preocupada a las trabajadoras. Vemos que también casi en la región, voy a decir explícitamente, hay 15 jardines de los 99 que tienen que tener reposición total. Y no hemos visto ninguna solución. ¿Dónde van a sacar esos recursos para esos establecimientos? ¿Y qué va a pasar con esos trabajadoras en este instante? Solamente un 40% de los jardines más o menos están trabajando para su reconocimiento oficial. Así que, para nosotros, el traspaso, sabemos que la ley debe aplicarse, pero creemos que debe haber un cambio en la forma del financiamiento que pueda haber para estos jardines infantiles. Debemos buscar otra fórmula de financiamiento para los jardines infantiles, porque nuevamente en los servicios locales estamos nuevamente invisibilizados a nuestras realidades, a nuestras necesidades. Necesitamos un estatuto que realmente vea las particularidades que tiene nuestro programa educativo y nuestras funcionarias. También no quedan claros algunos beneficios legales, como son los derechos a la cuna, cómo se están implementando ahora en la implementación de los nuevos servicios locales de educación. Los beneficios del estatuto de los asistentes de la educación para nosotros son casi nulos, ninguno. Nuevamente, somos invisibilizadas como trabajadoras en un estatuto que no ofrece ninguna de nuestras reales necesidades. Así que, esa es la gran preocupación. Creemos que tiene que haber un sistema de educación inicial único y que contemplen las particularidades que tiene nuestro programa, que es muy diferente a lo que es la educación básica y media. Nuestras trabajadoras también tienen, hay todavía trabajadores que trabajan 40, 45 horas semanales. Entonces, nosotros queremos un estatuto, queremos una educación pública que recoja las particularidades y las necesidades que nosotros tenemos como educación inicial. Eso sería. Muchas gracias. Eso sería. Muchas gracias, diputado. Muchas gracias, Pilar. Muchas gracias, Sandra. De inmediato, entonces, vamos a ofrecerle la palabra a... Les digo de inmediato. A la presidenta de la Federación Nacional de Asistentes de la Educación, FENADEP, y miembro de la Comisión Nacional de... No, la Central Nacional de Asistentes de la Educación Pública, don Miguel Gaete de la Fuente, y el presidente de la Federación Nacional de Sindicatos de Trabajadores y Corporaciones Municipales de Educación, FENASICOM, y presidente también de la Comisión, señor Enrique Daine Hidalgo. Hay muchos... ciclas que no necesariamente manejamos, ¿eh? Don Miguel, le ofrezco la palabra. Buenas tardes, señor presidente. Buenas tardes. En el medio, un saludo a cada integrante de esta comisión especial investigadora. Agradezco la invitación que nos permite dar una opinión sobre este cambio de administración, que entendemos, es mucho más que eso. Reconozco y valoro vuestro trabajo profesional y político, realizado en estos meses, pues aún respondiendo fielmente a un mandato acotado, felizmente han dado lugar... Don Miguel, se quedó sin audio. Como dicen los lolos, se mutió. Ahora sí. Ahora sí. No sé dónde me quedé. Hasta cuando nos estaba diciendo que habíamos hecho bien, ¿no es cierto? Ah, sí, sí. Bueno, reconozco y valoro ese trabajo profesional y político, pues aún respondiendo fielmente a un mandato acotado, han dado lugar a espacios de opinión que podríamos decir que están más allá del marco de la investigación. Lo que se traduce sin duda en un enriquecimiento del debate con los aportes efectuados por diversas miradas para encauzar definitivamente a la nueva administración de la educación pública hacia los nobles fines que son el espíritu de la ley 21-040. Por supuesto, que se hace necesario responder a los 12 puntos contenidos en el oficio 15.685 del 15 de julio del 2020 que refrentan los 65 honorables diputadas y diputados. Señor presidente, con respecto a los asistentes a la educación, se ha generado una polémica en cuanto habría sectores que aprueban y otros desaprueban la instalación de los servicios locales de educación pública. Para los primeros, es importante su cuesta en marcha y así tener derecho a los beneficios de la ley 21-040. Pero lo segundo, significa un alto riesgo de pérdida del empleo en un plazo breve. Evidentemente, el estatuto de los asistentes a la educación es débil en este sentido, con los beneficios puntuales que reclaman los primeros no de lente y el dedicio cuerpo legal, sino de los tiempos definidos en la ley 21-040. Y así es como esa espera que ha sido larga, que ya ha sido largo, podría prolongarse indefinidamente en el tiempo. Por otra parte, la instalación de los servicios locales implica una amenaza cierta de cesantía en muchos casos, como lo indica el artículo en su, el estatuto en su artículo 33, que incluso no daba lugar en determinación alguna, o por razones totalmente ajenas a la responsabilidad funcionaria, como lo establece el artículo 34, con los transitorios octavo y décimo quinto. Por otra parte, los cocientes que se han determinado para las votaciones en la resolución en el 7-3.775, están establecidos en diciembre del año 2017. También, esta inestabilidad está dada en el artículo 46, en la ley 21-040, y en el artículo transitorio número 42. Evidentemente, es imposible una interpretación favorable, y es también difícil presentar una propuesta de solución, porque se trata de dos leyes que están concatenadas, y que es necesario desagregar, y que en esos puntos de unión, afectan los derechos laborales de los asistentes de educación. Más allá, que paradojalmente, se asegure que estos serán respetados. Lo mismo se dijo al momento de municipalizar. Nada de ello se cumplió. Incluyó, por supuesto, la emblemática deuda histórica, que, como sabemos, no es solo de profesora y profesores. Nuestra propuesta o sugerencia, estimado señor presidente, la situamos a los siguientes puntos. Primero, revisar los contenidos de la ley 21-040, y 21-109 en su totalidad, si queremos ser fiel a los valores y principios que la generaron. Segundo, fijar la dotación de asistentes de educación conforme a la realidad existente a la fecha de cada traspaso. Tercero, establecer un sistema de indemnización, o retiro a todo evento. Cuarto, prolongar el actual incentivo de retiro hasta el año 2030, que es el tiempo en que nosotros esperamos que ya se haya definido lo anterior. Quinto, desagregar, como se ha dicho, y homologar los beneficios garantizados por la ley 21-109, independiente de que sean o no traspasados los servicios locales a partir del año 22. Sobre esto hay una resolución, el número 1.610, presentada en la sesión número 52, el 30 de junio del 2021, en la Cámara de Diputados. Dicho esto, señor presidente, y con vuestro permiso, no puedo dejar de mencionar que por estos días se cumplen 40 años del traspaso de la educación pública a los municipios. Hace unos días fue cerrado definitivamente la historia de 65 años del Liceo Andalien de la Comuna de Concepción. Y en mi ciudad, Chillán, el año pasado, se termina, a través de la fusión, con un testimonio emblemático de 160 años, y 8 años de trabajo educativo ejemplar. Tal vez un corolario trágico anunciado por quienes, además de hace más de 8 lustros, nos oponía modernamente a ella y a las verdaderas razones que subyacían en esa resolución política. Y que la ley 21.040, no sin dificultades, pretende cambiar y que hasta el momento no lo ha logrado. Ahora, esperamos que esa experiencia no se repita y que una vez más las consecuencias las paguen nuevamente a trabajadoras y trabajadores. Y principalmente, la propia educación pública en este cuestionado periodo perdió más del 60% de su matrícula por razones que todos conocemos. Lo concreto, señor presidente, estimada diputada, diputada, es que ahí quedó la escuela pública estuve facta con sus puertas cerradas, sus alas vacías, sus patios silentes, su biblioteca, su enseñar y su aprender en un silencio absoluto. Triste, señor presidente. Muchas gracias. Don Miguel Gaete, le agradecemos su participación. le consulto al mismo tiempo en la minuta me señala que viene acompañado de el presidente de la corporación de municipales, trabajadores de corporaciones municipales de educación, don Enrique Daine Hidalgo. ¿Está don Enrique? No lo veo en el sistema no lo veo yo. Diputado, disculpen, soy Pilar, disculpen la intervención, pero Enrique Daine se acaba de comunicar que ha tenido problemas para conectarse. Bueno, que siga intentando conectarse y si lo logra, entonces le daremos la palabra en ese minuto. Sí. Bien, entonces le voy a ofrecer la palabra a la directora ejecutiva del Servicio Local de Educación Pública de Yanquiwe, la señora Claudia Trillo. Señora Claudia, le ofrezco la palabra. Ahí sí. Ahí sí. Muy buenas tardes, ¿me escuchan bien? ¿Me ven bien? Sí, correctamente. Perfecto. Muy buenas tardes. Bueno, sí, un gusto saludarlos a cada uno de ustedes. Voy a ver mi pantalla, ¿cierto? La presentación. ¿Sí? Sí. Perfecto. Bueno, comentarles como usted bien mencionaba, presidente, este es nuestro Servicio Local de Educación Pública de Yanquiwe, donde son, para ver el contexto y el territorio, estas son las 84 establecimientos educacionales en las comunas de Puerto Vara, Fresia, Frutillar, Los Muermos y Yanquiwe. Ya son 70 escuelas, 14 jardines infantiles, 1.800 funcionarios, entre docentes, asistentes en la educación, 12.000 estudiantes. Contarles un poquito cómo ha sido este proceso de instalación de nuestro servicio local. El año 2019, nosotros vivimos el proceso de instalación en todas las etapas que nombra la ley y cada una se llevó a cabalidad cada uno de los procesos. El año 2019, en un proceso que llamamos de anticipación, donde el hito más relevante es la constitución del comité directivo, que fue elegido el año 2019. Luego, el año 2020, todo el proceso de habilitación del servicio local de educación pública, está, bueno, el nombramiento de la directora ejecutiva en este caso, los nombramientos de los segundos niveles jerárquicos, los concursos cerrados, los concursos abiertos, la elaboración del presupuesto del programa 01 y programa 02, bueno, la instalación de oficina y todo lo que tiene que ver con la instalación del servicio y lo más importante, el traspaso de los bienes muebles y inmuebles y el traspaso de todos los funcionarios, asistentes de la educación, docentes del programa 02 de cada uno de los establecimientos educacionales. A partir ya de este año, también en pandemia, cierto, nos hemos hecho cargo a partir del primero de enero como sostenedores, iniciando las clases el 8 de marzo, haciendo el primer pago de remuneraciones como corresponde y también elaborando una cartera importante de proyectos que empezamos a trabajar en el año de habilitación, el año 2020, donde hicimos un diagnóstico, un diseño, y hoy día ya nos encontramos en la ejecución de algunos proyectos de infraestructura. Contarles cuáles fueron los hitos más importantes en términos de nuestra vinculación y trabajo con los actores claves. Bueno, durante el año 2020 y 2021, numerosas reuniones y vinculación con actores claves como el Colegio de Profesores, 11 reuniones, llevamos ahora mesas de trabajo junto a ellos con las funcionarias BTF, 8 el 2020, 5 el 2021, 13 reuniones y con la CONFEMUT 22 reuniones establecidas entre el año 2020 y 2021. Importante relevar el trabajo que se ha hecho en conjunto con la DEP para el traspaso del servicio educativo y la estrategia y vinculación que hemos hecho con las distintas comunidades educativas, la preparación para el inicio del año escolar, formulando, a pesar de que no éramos sostenedores, ya el año 2020 una mesa de trabajo COVID para poder hacer la apertura de los establecimientos educacionales con apoderados Junae, salud, los equipos de gestión y el desarrollo territorial. También es importante todo el trabajo que ha hecho nuestro equipo de gestión territorial y apoyo técnico pedagógico, que son dos unidades, dos brazos armados que están en los establecimientos educacionales en terreno para que es, digamos, clave para el acompañamiento de los establecimientos y también, bueno, trabajamos el año pasado en participación, considerando a todas las comunidades educativas y también haciendo desde la educación inicial, educación parvularia hasta liceos, en lo que tiene que ver la elaboración de nuestro primer plan anual, que es el que está hoy día en vigencia, y hoy día nos estamos trabajando de acuerdo a lo que la ley establece en nuestro plan estratégico local, en la creación de nuestro consejo local de educación y importante también relevar lo que hemos hecho a, digamos, trabajar junto a los consejos escolares y también la creación de los consejos escolares de educación parvularia que no estaban generados, ¿cierto? Y al paso a la ley este año nosotros, cada uno de los jardines infantiles, lo menciono acá a raíz de también de la participación de los 14 jardines BTF que hoy día tenemos en nuestro territorio. ¿Cómo poblamos el servicio local? Es importante considerar que la ley 21.040 establece, ¿cierto? Cómo es el poblamiento a través de las distintas fórmulas para que ingresen funcionarios. Y hoy día los 255 funcionarios que eran funcionarios de los 5 DAEM, 55 contaban con lo que menciona la ley que es haber estado contratados al 30 de noviembre del 2014. Por lo tanto, nosotros aperturamos los concursos cerrados y hoy día tenemos 15 funcionarios de concursos cerrados que han entrado a nuestro servicio local. También los funcionarios que se nos pasaron a través del estatuto docente que fueron 11 funcionarios, importante destacar, ahí están los cupos dados, y 11 fueron utilizados por los alcaldes. Hoy día comentarles que tenemos el 42% de los funcionarios que realizan funciones en el SLEP Yankee o en el programa 01 pertenecían a los antiguos DAEM. Considerando, ¿cierto? por supuesto el nivel que ellos tenían, el conocimiento y su experiencia. Comentarles aquí rápidamente el índice de calidad de infraestructura. Cómo nosotros encontramos los establecimientos, tenemos que, es importante destacar que hoy día tenemos, habla de un porcentaje deterioro, hoy día un promedio deterioro de los establecimientos que hemos recibido de un 49,8%. Como ustedes pueden ver, entre un 20 y un 60% deterioro tenemos al 72,9% de los establecimientos y el 60%, perdón, y un mayor a un 60% el 27,1%. Es ahí donde enfocamos nuestro trabajo en ese 27,1% donde tenemos las principales inversiones y los proyectos de mejoramiento y el énfasis 2021 y 2022 en un monto de inversión estimada para el año 2021 y 2022 de 9.300 millones. Importante aquí decir dos cosas, relevantes. Precisamente el tema que tomaron de reconocimiento oficial de jardines infantiles. Efectivamente nosotros recibimos 14 jardines infantiles sin reconocimiento oficial, estamos haciendo las acciones que debieron haber hecho los municipios, que es invertir en educación inicial, mejorar las condiciones para la obtención del reconocimiento y es así como nos hemos puesto una meta como servicio, hoy día tenemos una importante inyección de recursos para el mejoramiento de la infraestructura que es el principal nudo crítico que tienen nuestros jardines para la obtención de este reconocimiento oficial, que son las condiciones mínimas que tiene que tener un niño o niña para su educación y formación inicial y para permanecer en el tiempo. Este esfuerzo se está canalizando, como digo, hoy día tenemos focalizados nuestros jardines infantiles para el reconocimiento oficial y la intervención está en esa línea, por lo tanto en estas cuatro que ustedes ven, una de las principales es reconocimiento oficial de jardines infantiles. El tema de la perdida de establecimientos quiero destacarlo también como nosotros hoy día tenemos el 100% de nuestros establecimientos abiertos, dispuestos a recibir a nuestros estudiantes y ahí ustedes pueden ver cómo ha evolucionado la asistencia presencial por la comuna. Bueno, en abril Frutillar ustedes ven una baja pero significa porque no hubo todo el mes de abril Frutillar estuvo en cuarentena pero pueden ver cómo ha ido evolucionando positivamente la asistencia de nuestros niños y niñas a partir de marzo llegando a una presencialidad ahora en junio el 70%. La asistencia con respecto a nosotros tenemos una importante ruralidad también y ahí vemos cómo hay una diferencia también de que se destaca la necesidad de la asistencia a clases de nuestros niños en la ruralidad. Quisiera mencionar también bueno tenía otros temas pero el tiempo es acotado pero quiero destacar también el trabajo que ha hecho el servicio local y en base a lo que se toma del pago de remuneraciones nosotros a partir ya de marzo y con efecto retroactivo pagamos encasillamiento y pagamos bienios para todos los asistentes de la educación incluida las trabajadoras de jardines BTF y esto por supuesto es un incremento en su remuneración entonces eso es un trabajo que ha hecho importante este servicio que tiene que ver con el reconocimiento de la ley y la plena vigencia del estatuto de los asistentes de la educación que entró en completa digamos armonía con su pago de remuneración hicimos el trabajo en marzo y abril para poder pagar encasillamiento y bienes así como lo hemos pagado de manera retroactiva y esto es un incremento y hoy día con respecto a lo que se mencionaba también a los recursos los recursos de jardines BTF efectivamente son acotados pero hoy día nosotros como servicio local tenemos un fondo de apoyo a la educación pública que la ley establece que es posible utilizarlo en los jardines BTF y es así como también nosotros lo hemos establecido en nuestro presupuesto 2021 donde inyectamos recursos para los jardines BTF que son acotados pero a través de ese financiamiento de FAEP se pueden utilizar también en estos jardines y así lo estamos haciendo eso presidente creo que estoy en el tiempo señora Claudia secretaria ejecutiva del servicio local de educación pública de Yanquehue muchas gracias vi que Enrique Taine presidente de los funcionarios de corporaciones no cierto municipales ya apareció y pudo contactarse conectarse así que le ofrezco la palabra tal como habíamos comprometido anteriormente Don Enrique Don Enrique está sin audio está sin audio Don Enrique por favor corrija esa situación ahora sí ahora sí ahora sí se le escucha perfectamente bien sí lo que pasa es que tuve un problema técnico con internet disculpen buenas pérdidas a todos bueno mi nombre es Enrique Dain Hidalgo yo soy presidente de FENACICOM y presidente de la SENAE bueno yo como presidente de FENACICOM en el sentido de que tengo corporaciones municipales como Punta Arena La Serena y gran parte de Santiago la discusión se está dando ahora de la comisión investigadora yo no voy a argumentar más que lo que se ha presentado acá de los servicios locales que que se han entrado en marcha solamente nosotros me voy a llegar a algunas cosas como que nosotros como corporaciones tenemos un grave problema que estamos judicializando a los servicios locales en este caso por los beneficios que no se le han dado los beneficios derechos adquiridos y llegar a ese extremo de judicializar los derechos adquiridos para nosotros ha sido un gran problema ahora ¿por qué digo esto? judicializar los derechos adquiridos porque se supone que una ley tendría que garantizar todos los derechos al ser traspasados los servicios locales de educación y en la cual tengo en un servicio en especial que es el un sindicato que viene de una corporación no se les respetó los derechos adquiridos ya estamos con problemas ¿ya? y tuvimos que judicializar judicializar ante la corte de apelaciones de santiago ¿ya? una demanda por no pago de los bienes del servicio local de educación ahora si bien es cierto nosotros estamos que se aplace los servicios locales de educación ¿ya? hasta que no se vea el financiamiento porque debe ser porque no se pagan los bienes o los derechos adquiridos porque no tienen recursos los servicios locales de educación y estamos por aplazar los servicios locales de educación la implementación que pedimos nosotros enviamos una carta al presidente de la república ¿ya? para que él pudiera suspender o correr los servicios locales de educación hasta que no revisemos completamente la ley aquí hay una comisión revisadora de esta ley en la cual tiene que servir una resolución respecto a eso y no puede en este momento estar estar a pronta de un traspaso en la cual esta comisión no tenga una resolución ahora lo otro nosotros compartimos en nuestra SENAE la central nacional de asistentes de la educación en la cual somos legalmente por altas federaciones legalmente constituidas en la cual expresamos abiertamente que no estamos y queremos que estos servicios se aplacen para revisar nosotros como asistentes de la educación tenemos un grave problema que colisionamos con el estatuto de los asistentes de la educación en la cual el estatuto está amarrado a esta ley y no se dan los beneficios a algunos departamentos de educación municipal porque está esta ley está comprometida con la ley 21.040 con el estatuto de los asistentes de la educación también pedimos que los beneficios de los asistentes de la educación del estatuto sean entregados para no aparte de ser traspasado a los servicios locales de educación creo que como comisión revisadora ustedes tienen todos los antecedentes han ido a hartas organizaciones a expresar y no sé no vamos a comentar más antecedentes los tenemos pero nos reservamos eso muchas gracias muchas gracias señor don Enrique Daine continúo entonces con la minuta que heredé del presidente titular como ustedes saben ya tuvimos la presentación de la directora de Yanquihue dice la minuta que como fue acordado en la sesión segunda celebrada el primero de marzo pasado contamos con la presencia de la directora de educación pública la señora María Alejandra Greve Noguera que en esta acompañada yo ya la había saludado ¿no cierto? de del jefe de la división de implementación de los servicios locales de educación pública don Alfredo Romero Labra y del asesor el señor don Guillermo Zahid Yarul le ofrezco la palabra estimada directora nacional buenas tardes presidente muchas gracias por la palabra me gustaría pedirle si es posible que Alfredo Romero que es el jefe de la división de implementación pudiera tomar la palabra y aclarar un par de conceptos que se han tocado acá por los expositores que me parece que necesitan una aclaración bien legal presidente ¿es posible? Absolutamente tal como usted lo pide le ofrezco la palabra a don Alfredo Romero que es el encargado de la instalación de los servicios cargo muy importante y relevante muchas gracias señor presidente la verdad es que solamente intervenir un par de minutos a los honorables diputados a través de su presidente para clarificar ciertos temas que tienen que ver más bien con a nuestro juicio con análisis de la comisión de educación más que la comisión investigadora dada el mandato de la sala me refiero a muchos temas que han salido de importantísima discusión acá como es algunos efectos que lleva la implementación de esta ley que tiene que ver con sistemas de financiamiento de la educación que tiene que ver con los procesos o los efectos de cesantía que tienen en esta ley o bien lo último que se comentó aquí respecto de las corporaciones y los derechos adquiridos efectivamente existen efectos que ha producido esta ley que conllevan la implementación dicho de otra manera si esos efectos no se produjeran estaríamos implementando de mala manera ¿por qué lo digo? porque las corporaciones municipales son corporaciones de derecho privado y por tanto hemos tenido bastantes complejidades al momento de implementar esta ley respecto de ella y lo digo porque la Contraloría General de la República en variados dictámenes respecto a la ley 21.040 ha señalado que ellos no son competentes para la fiscalización de las corporaciones municipales y que por tanto esos derechos que pudieran haberse adquirido al tiempo en que la municipalidad o la corporación municipal era el sostenedor deben ser declarados por la dirección del trabajo entonces nosotros nos vemos enfrentados señor presidente y honorable comisión a un vacío legal respecto de las competencias nuestras como dirección de educación pública ya que como órgano público debemos estarnos a lo que nos diga la Contraloría General de la República pero en estas temáticas ellos pierden competencia expresamente lo dicen en sus dictámenes y entregan esta facultad a la dirección del trabajo entonces al final del día respecto de las corporaciones de los derechos adquiridos que hace unos minutos acá se señalaba estos en verdad tienen que ver más bien con una faceta del derecho privado que tienen las corporaciones municipales y no de las municipalidades a través de sus DAEM Podemos entonces nosotros estamos impedidos por normativa y por dictámenes y jurisprudencia administrativa para poder reconocer ciertos derechos que probablemente hubiesen sido adquiridos legítimamente pero que tienen en la dirección del trabajo la competencia para determinar aquello entonces nosotros estamos impedidos y por tanto en derecho corresponde que los asistentes puedan ir a tribunales cosa que no es la idea pero esta ley no nos entrega las herramientas como para poder nosotros definir eso más que una irregularidad en la implementación que es el mandato de esta comisión investigadora es un análisis que debe hacerse más bien en el seno de la comisión de educación por su parte también la cesantía que produce o las vías de financiamiento también no tocan los efectos de esta ley esta ley nada habla sobre los vías de financiamiento y por tanto es algo que escapa a nuestro juicio más allá de lo importante de la temática escapa a nuestro juicio de el análisis que tiene este mandato y finalmente solamente para terminar el tema de la cesantía que se nos ha solicitado no solo por la honorable cámara de diputados sino que por muchos gremios de la educación los efectos que la cesantía puede provocar a la implementación de esta ley efectivamente esta es una temática que se abordó en la discusión de esta ley en los años anteriores a su publicación el año 2017 y está así consagrado entonces nosotros como dirección de educación pública siendo un organismo técnico de implementación de políticas públicas debemos realizar lo que señala el artículo específicamente entre diésemos octavo transitorio respecto de los concursos cerrados para los funcionarios de los DAEM de otra manera estaríamos incumpliendo la ley y ahí sí que se produciría una irregularidad que podría estar siendo investigada por una comisión como esta honorable comisión de lo contrario lamentablemente para nosotros independiente de entender las razones que producen y la angustia que producen muchos y miles de trabajadores es algo que escapa por cierto al mandato de esta comisión y escapa también a la herramienta que tenemos como dirección de educación pública eso señor presidente muchas gracias por el tiempo entregado muchas gracias don Alfredo Romero retoma la palabra la directora nacional agradecería me lo indicará sí presidente solamente me gustaría hacer no sé si puedo un par de preguntas a Pilar respecto a ciertas como se llama a ciertas partes de su presentación porque ella hace alusión a todos los servicios locales de educación entonces respecto a distintas situaciones que se estarían produciendo en todos estos servicios locales de educación entonces me gustaría preguntarle si es posible precisar son los 11 servicios locales de educación los que están en la situación de no invertir recursos en los jardines infantiles BTF porque la verdad que yo tengo otros números y otros datos completamente diferentes son los 2020 aquellos que llevan solamente seis meses en implementación de las cuales ya la directora ejecutiva de Yanquiwe pudo mostrar una muestra que es más o menos el mismo trabajo que están haciendo todos los servicios locales de educación cuáles son los casos particulares y por otra parte don Miguel y también Enrique hablaron de despidos masivos cuando hablan de despidos masivos de asistentes de la educación me encantaría saber en qué servicios locales se producen esos despidos masivos de asistentes de la educación porque al menos desde esta dirección despidos masivos de asistentes de la educación no tenemos lo que sí tenemos son asistentes de la educación que hoy día están en el plan de retiro por lo tanto me encantaría que cuando habláramos de esto fuéramos capaces de precisar a qué situaciones a qué servicios locales nos estamos refiriendo es algo completo del sistema o son casos particulares porque creo que la particularidad es muy distinta a la generalización sobre todo en lo que compete a esta comisión si es que me pudieran aclarar esos puntos presidentes muchas gracias gracias directora ha sido interpelada y han sido interpelados los distinguidos dirigentes en particular Pilar y Baceta que venía acompañada de Sandra si no me equivoco la directora le ha preguntado si al hacer su presentación están hablando del conjunto de los servicios locales o están particularizando en lo que es la realidad del servicio local que ustedes representan que entiendo es la zona del diputado Cosme mediado Sandra le ofrezco la palabra listo muchas gracias mire primero que nada a la fecha nosotros hemos tenido mucha información en cuanto a Yanquibu ha sido uno de los servicios locales mejor implementado a la fecha no hay nada que discutir a nivel nacional pero si tenemos conocimiento en el caso de Barrancas Puerto Cordillera Huasco que han tenido problemas en la implementación sobre todo de las funcionarias en el caso de ellos a la fecha no se les ha pagado algunos beneficios laborales han tenido también como ha sido corporaciones algunos beneficios que han adquirido como corporación entonces esos servicios han tenido grandes problemas en la implementación no así como le digo Yanquibu que ha sido realmente uno dicen que como la joyita de los servicios locales a la fecha entonces hay mucho sobre todo en el norte en Santiago Cordillera Costa Araucanía perdón que han tenido problemas en su implementación entonces hay de todos los implementados a la fecha hay uno solo que se destaca que es Yanquibu pero el resto ha tenido múltiples problemáticas tanto con los trabajadores como el reconocimiento oficial como el traspaso de algunos beneficios laborales a las trabajadoras gracias no puede caer en el orgullo de Claudia Trillo mientras se dienten esos conceptos merecidos si es así y de eficiente no sé si estoy haciendo bien las cosas muy bien don Miguel Gaete o algún otro dirigente que quiera reaccionar a lo solicitado por la directora nacional de educación pública si señor presidente la verdad es que nosotros como organismo como organización gramial no cuestionamos el que hacer de los servicios locales que lo hemos señalado así es más con don Alfredo Moreno construido ya algunas reuniones al respecto ellos actúan en el marco de la ley el problema que la ley como decía en un comienzo en su articulado contiene artículos que propician la articulación de personal voy a leer uno el último los sitios no voy a arragarir te voy a leer uno si al momento de constituirse los servicios este es el artículo decimoquinto transitor de nuestra propia estatut si al momento de constituirse los servicios locales de educación pública existe una sobredatación de asistente de educación los procesos de la vinculación contemplarán entre otros los siguientes criterios tener menor antigüedad en la función respectiva proceder de un establecimiento educacional dependiente de una municipalidad o corporación municipal con seguro de notación nuestro estatuto por eso digo por eso digo que está con catenado con la ley ahora por favor por eso es necesario revisar esto es posible que en muchas partes no haya ocurrido pero es un potencial que necesariamente se va a dar cuando los servicios locales los directores ejecutivos pagan sus planes anuales como están como es su obligación y dentro de eso tienen que establecer las dotaciones de personal docente y asistente de la educación y esas dotaciones tienen directa relación lo dice la ley no yo con la matrícula ese es el tema ese es el tema yo lo responsabilizo a los servicios locales ellos están haciendo su trabajo no es facultad de ellos pero tienen que actuar como dice la señora directora dentro del margen de la ley dentro de los margen de la ley y si un director ejecutivo por alguna razón presenta una dotación que no corresponde a la dirección nacional de decir mire usted está equivocado la matrícula bajó por eso me preocupa cuando como dije en antes la educación pública en este periodo creo que más del 60% recordemos que la matrícula pública pública la administrada directamente por el Estado hace 40 años era un 95% y ahora tenemos un 35% o menos esa es la realidad para que quede claro mi exposición no quise repetir lo que en esta comisión porque ha atendido a las diferentes sesiones ya se han manifestado y los parlamentarios han manifestado y diferentes organismos han manifestado yo tendría poco que agregar sobre un tema que ya está tratado por eso es que se está pidiendo que se desagreguen estos dos textos por eso esa es la aclaración que yo puedo hacer nada más que remitámonos remitámonos al articulado de la ley 21.040 21.109 es una posición por supuesto de una organización premial que tiene que ver esto ¿ya? muchas gracias señor presidente muchas gracias don Miguel ¿quiere reaccionar directora nacional? porque tengo que su manito ahí puesta y también esperando a Cristina Girard sí yo decía antes solamente aclarar de que respecto a lo que dice don Miguel me queda bastante claro no independiente que los planes anuales como anteriormente los PADEM tenían la misma facultad de establecer las dotaciones no hay despidos masivos nosotros no hemos tenido despidos masivos de asistentes de la educación en ninguno de los 11 servicios locales de educación eso es como cuando hablamos de despidos masivos estamos entendiendo que se despide mucha gente han habido ajustes de horario y reestructuraciones y asistentes de la educación que en conjunto ¿no es cierto? el trabajo que han hecho los directores ejecutivos con los gremios se han acogido a retiro que eso ha sido un trabajo bastante bueno que se han hecho en la mayoría de los como se llama de los servicios locales de educación y respecto a lo que señala Pilar Barranca de los cuatro que ella nombra Barranca, Huasco, Puerto Cotillera y Costa Araucanía son los cuatro 2018 Barranca es la única que tiene corporación ya Alfredo explicó bastante bien y yo creo que todos acá en la comisión tenemos clarísimo cuál es la dificultad cuando se traspasa una corporación ¿no es cierto? hacer de derecho privado y cómo se nos pone ¿no es cierto? este tema legal entre los beneficios los bonos etcétera que son temas que hay que ir resolviendo en donde la contraloridad ya se ha pronunciado bastante veces respecto a Huasco, Puerto Cotillera y Costa Araucanía yo solamente quiero mencionar que me reúno frecuentemente casi mensualmente con la asociación de 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 BTF que dirige Cris Parra y en general los problemas los hemos ido solucionando tuvimos problemas en la instalación claramente ya lo hemos hablado y no voy a profundizar sobre lo que se implicó la instalación de los 2018 y hoy día problemas mayores de de pago salvo aquellos que están estipulados que no se podían pagar y que recién ahora acaba de salir no cierto pronunciamiento de cuáles son los bonos que se les puede pagar a las BTF reajuste y todo el tema es un pronunciamiento que ha salido recién la semana pasada el resto se le ha pagado todo como corresponde y y no tenemos mayores problemas salvo que en este caso la Cris Parra con con todo su asociación esté diciendo otro tipo de cosas pero esa es la información que hemos tenido hemos trabajado bastante a la par con el gremio de de la de las parvularias y la mejora que se ha ido produciendo en los jardines infantiles ha sido muy importante no hay olvidar que tenemos una meta al 2022 sin reconocimiento oficial y en eso estamos trabajando rápidamente en obtener el reconocimiento oficial a los jardines infantiles trabajo que viene no de ahora un trabajo que viene y todos sabemos de larga data y cuál es la situación también de los jardines vía transferencia a fondo de estado respecto a los jardines que son Integra o Junji no es cierto y es un tema más bien estructural que viene hace mucho tiempo pero hay una meta al 2022 de reconocimiento oficial y la verdad que el trabajo que han hecho los servicios locales por ir avanzando en ese en ese reconocimiento oficial ha sido bastante sistemático con bastante esfuerzo y no tengo ningún problema en poner a disposición de ustedes para que vean cuál es la proyección que tenemos y en qué hemos ido avanzando solamente eso presidente muchas gracias por el tiempo gracias directora le ofrezco la palabra entonces a la diputada Cristina Girardi que la está solicitando gracias presidente bueno saludar a nuestras invitadas de hoy día nuestros invitados también yo quisiera presidente a propósito la exposición de los BTF de la dirigente de BTF que habló de la necesidad de crear un sistema único de educación parvularia quiero solamente recordar presidente que cuando nosotros tramitamos esta ley nosotros con el diputado con el con varios diputados de la comisión planteamos la necesidad de que efectivamente esto fuera un sistema único que dependiera de la Junji no sé si usted se acuerda presidente estuve por esa postura diputada entre ellos que apostábamos a que efectivamente hubiera un sistema único el ejecutivo se opuso pero quiero recordar que fueron las propias organizaciones de BTF que quisieron ser traspasadas y no quisieron que depender de la Junji yo creo que ese fue un grave error porque perdimos obviamente el apoyo de las bases en este proceso y el ejecutivo obviamente no le interesó esa postura tampoco entonces no logramos llegar a puerto con efectivamente lo que nosotros creíamos que se requería que hubiera un sistema único yo creo que hay que seguir peleando por eso pero lo perdimos y lo que quiero recordarle a la dirigente que esto fue esta postura no fue apoyada por las dirigentes de BTF ellas apoyaron lo que el ejecutivo estaba presentando que era hacer traspasar los servicios locales eso presidente como primer punto lo segundo yo creo presidente yo pedí en una sesión anterior al ministro de educación y se lo voy a pedir en esta comisión también un detalle un diagnóstico acabado de la infraestructura tanto de los jardines infantiles como de la escuela y esto ¿por qué lo planteo? porque nosotros tuvimos hace unos pocos días atrás un paro en Barranca yo no sé si la directora se habrá enterado pero el paro era precisamente por dos razones uno por el estado de la infraestructura el deterioro y el mal estado de la infraestructura como para volver a clases con esta imposición que se está planteando de la vuelta a clase o esta reiteración de volver y volver a clase cuando no están las condiciones y precisamente hicieron un paro planteando que por problemas de infraestructura ellos no pueden volver a clase entonces aquí no es solo un problema de reconocimiento de falta de reconocimiento oficial de los jardines infantiles sino que toda la infraestructura escolar en servicios locales que dependen del estado dependen de usted de usted señora directora y por lo tanto este tema ustedes lo tienen que revisar tienen que entregar un diagnóstico y no pueden estar planteando un regreso y un retorno a clase si tenemos paro salvo que estén haciendo paro por las puras lo que no creo que ocurra yo creo que están haciendo un paro porque efectivamente las situaciones de infraestructura en Barranca son deplorables por lo menos en Cerro Navia nosotros lo hemos reiterado muchísimas veces esto es así y por lo tanto yo quiero insistir presidente en que nos entreguen un diagnóstico absolutamente detallado de las condiciones de infraestructura de todas las escuelas que administran los SLEP tanto de la escuela como de los jardines BTF que están administrando ellos en este mismo eso presidente como segundo punto y el tercer punto quiero preguntar la directora de Yankee me pareció muy interesante su exposición pero hay algo que me llamó la atención ella habló de unos cupos para los alcaldes de los funcionarios ella planteó que estos concursos hubo cargos que se ocuparon a través de concurso pero algunos llenados por los alcaldes me gustaría saber cuáles son los cupos llenados por los alcaldes y a propósito de qué y por último presidente señalar que yo reitero que otra de las razones que tiene la razón del paro por lo menos de Barranca es el problema de las deudas que tiene el servicio local y esto lo vimos también en comisiones anteriores donde los servicios locales tienen deuda tienen déficit y lo que planteó el asesor de la dirección nacional me parece extraño que se meta que se meta a decir cuáles son los temas sobre los cuales se puede pronunciar esta comisión o no y habló del tema presupuestario que nosotros no podemos meternos en ese tema que esto tiene que ser materia de la comisión de educación nosotros estamos viendo servicios locales los servicios locales tienen financiamiento tienen un financiamiento insuficiente lo hemos reiterado en numerosas ocasiones y él no es nadie para venir a decir si nos podemos pronunciar o no nos podemos pronunciar sobre esa materia si aquí se requieren cambios legales es esta comisión la que los va a proponer no él me gustaría dejárselo absolutamente claro muchas gracias presidente gracias diputado presidente me puede dar la palabra no porque tengo otras anteriormente solicitadas y soy muy respetuoso del orden muchas gracias estoy con Pilar y Baceta en penumbras que ha pedido la palabra y luego el diputado Cosme Mejado luego le puedo dar la palabra a usted don Enrique muchas gracias Pilar gracias diputado bueno mencionar de las palabras de la diputada Geraldine en una oportunidad creo haber estado en una comisión cuando ella hablaban de cambiar el sistema cuando nosotros dijimos de una sola institucionalidad pero también quiero dejar claro que nuestra federación es nueva ¿ya? porque hace cuatro años que recién se formó esta federación regional BTF BTF O'Higgins ¿ya? eh quiero dejar claro que las organizaciones que participamos que yo las nombré al principio de la presentación no estábamos de acuerdo o sea estábamos de acuerdo con lo que usted presentó diputada Geraldine fueron otras fue otra organización donde lamentablemente esta misma organización que se opuso son las que nos llevaron al sistema de de ingresarnos a los estatutos de los asistentes de la educación y más a la ley veintiún mil cero cuarenta entonces yo quería aclarar eso diputada ¿ya? así que muchas gracias gracias por la aclaración gracias eh señora Pilar diputado Cosme Bellado gracias presidente presidente sin olvidar de que hoy día estamos una vez más en la sesión de esta comisión investigadora lo que busca precisamente es ver cómo quedan implementados estos servicios locales de educación no se trata solamente de hacer un diagnóstico como lo ha hecho la directora nacional de decir de que si la generalidad es la que hoy día debe primar sobre la particularidad creo que eso también puede ser un error lo digo porque ella dice que hay un ejemplo como el de Yanquihue que que bueno que tenga una buena instalación pero no está ocurriendo lo mismo aquí en la región de O'Higgins por eso es que también están preocupadas las dirigentes tanto Pilar como Sandra es por lo que pasa aquí en Colchagua aquí hay cuatro comunas que se implementó también ya este servicio local no con éxito al contrario con muchos reclamos con muchas dificultades con falta de financiamiento con problemas de lo que significa la implementación del servicio yo creo que es bueno también en el camino en lo que significa la implementación de este servicio se vaya pensando qué va a pasar con los que se van a instalar después por eso Cachapo al Sur en este caso están preocupados por lo que viene y es comprensible porque ellos representan a mucha gente a muchos trabajadores de la educación de diferentes áreas que necesitan lógicamente tener tranquilidad y tener la certeza que este traspaso al final sirva para mejorar la educación pública pero si al final lo que se está buscando es tratar de colocar más dificultades para que esto sea más complicado este traspaso definitivamente no nos vamos a quedar con la educación pública todo el mundo va a buscar como opción la educación particular subvencionada y al final nadie va a estar defendiendo la educación pública si no lo hace el propio Estado y creo que es fundamental también dentro de la presentación que hizo don Alfredo Romero donde indica que hay vacíos legales en las corporaciones pero todos sabemos que hay corporaciones hay DEM y lógicamente cada uno tiene sus particularidades y sus singularidades pero también es cierto de que no es posible que en un momento había financiamiento para todo cuando estaba con los municipios y ahora hay desfinanciamiento basal que es lo que plantean los dirigentes esto es preocupante presidente creo que esta comisión no solo debe ver las dificultades que tiene hasta el momento el tema del servicio local de educación de las comunas que se han sido traspasadas sino que también pensar en lo que viene y es por eso que es fundamental tal vez revisar y esto es una solicitud a la directora por su intermedio presidente de que se posterguen estos plazos que están establecidos que se piense y se analice y ojalá exista una mesa técnica con los dirigentes de las regiones gracias presidente gracias diputado me había solicitado la palabra ahora sí don Enrique Taine Hidalgo está sin audio don Enrique está sin audio ahora sí muchas gracias presidente quería hacer una aclaración respecto a mi diputada porque es de mi distrito la señora Cristina Girardi los asistentes de la educación que viene cierto existen algunas existen muchas organizaciones asistentes de la educación en este país pero las que han negociado y negociaron y lo digo abiertamente negociaron la ley 21.040 y el estatuto no son representativas de todos los asistentes de la educación de este país se lo puedo dar con cifra y con documentos los asistentes de la educación que firmaron y ingresaron a las trabajadoras BTF al estatuto no son representativas de todas las trabajadoras BTF de este país ¿por qué? porque lamentablemente lamentablemente lo digo abiertamente se han utilizado políticas y han estado personeros de asistentes de la educación en particular integrantes de partidos políticos apoyando esta ley y fue apoyando esta ley en la cual firmaron firmaron por representar como representante los asistentes de la educación yo lo digo porque estuve en la discusión de la ley 21.040 estuve en la discusión del estatuto hablé con el diputado Benegas hablé con la diputada Girardi y les dijimos como corporaciones que esto iba a pasar que esto iba a tener problemas al traspasar a las corporaciones que son privadas sin fines de lucro que tienen una particularidad diferente a los departamentos de educación municipal y lo planteamos no se hizo caso hablamos con el señor Rocco quien estaba encargado de hacer esta ley tampoco ahora tenemos todas las consecuencias que están pasando ahora tenemos esta ley que no que tenemos hartos problemas y que bueno que esta comisión esté funcionando para poder solucionar esos problemas eso presidente muchas gracias de nada recuerdo perfectamente bien lo que usted plantea no está en la historia fidedigna de la ley nosotros lo advertimos también no quedó bien resuelto efectivamente porque era un evidente problema usted no puede estar ajeno que las corporaciones han presentado a lo largo y ancho de chile problemas más graves que los departamentos de educación municipal y no voy a entrar a detallar y que era un problema no cierto a resolver no soy parte de la administración de las corporaciones yo por no no pero lo que usted representa no cierto a los funcionarios que forman parte de corporaciones era un tema abordar luego nosotros estamos de acuerdo pero no entramos en un monólogo porque yo yo le dejé le escuché ahora me escucha usted a mí por favor no se trata de una controversia decía que dado que usted me recordó que había hablado con nosotros nosotros transmitimos eso a las autoridades de la época y teníamos un problema digámoslo con sinceridad aquí y probablemente la señora Claudia Trillo nos puede dar luces de cómo resolvieron el tema pero no era o no evidente que había sobredotación en muchos lugares tanto de profesores como asistentes de la educación y que si efectivamente la idea de perseguir no cierto reforzar la educación pública que es nuestro objetivo que por lo demás era un objetivo que venía de la calle ojo la desmunicipalización nos fue una entelequia y una cosa que se nos ocurriera a nosotros ahí está el movimiento pingüino del 2006 reforzado por el movimiento estudiantil del 2011 recuerdan nosotros lo que hicimos el gobierno y nosotros fue darle una salida a ese a ese planteamiento ahora precisamente para eso está esta comisión investigadora lo que nosotros vamos a hacer no tenemos capacidad resolutiva lo que nosotros vamos a a todos estos elementos que ustedes han estado entregando se van a transformar en un informe que tendrá considerando supongo yo que tendrá recomendaciones y lo más probable tendrá sugerencias estimados dirigentes y estimada directora y los encargados porque de lo que se trata es que sirva de algo es decir si hay algo que no está funcionando como lo que ha quedado en evidencia aquí que por ejemplo hay un vacío legal lo dijo el encargado nacional respecto de cómo se aborda el tema de los derechos de ustedes los funcionarios de corporaciones que la contraloría reiteradamente se ha pronunciado que es un tema que tiene que resolver no es cierto la dirección del trabajo y no el ministerio de educación ni la dirección de educación pública y ahí hay que ver cómo se sale por poner un ejemplo y hay una serie de otros temas y claro que nosotros lo dijimos porque si vamos a crear una nueva institucionalidad y a esta la vamos a partir yo lo señalo si usted va a la ley de aquella época yo lo señalé claramente no fue muy del gusto de los dirigentes de la época pero yo lo dije si a mí me nombraran como la señora Claudia secretario ejecutivo un ESLET y me dijeran señor pero tiene que traspasarlo a todos haya o no haya sobre dotación y a todos entonces me están entregando un regalo troyano creo que fue usted las mismas palabras en esa ocasión ¿cómo voy a ser eficiente? ¿cómo voy a mejorar la calidad? ¿cómo voy a mejorar no es cierto eficientar los recursos disponibles? era lo que yo nos planteábamos y la verdad es que nos quedamos con la insatisfacción de que eso no tuvo una buena solución y esperamos que de esta investigación de esta comisión investigadora puedan surgir no es cierto caminos para ir resolviendo esos temas que no son nada sencillos señora Claudia a propósito de esta reflexión sería interesante que nos contara porque Cristina también le hizo una pregunta en el sentido que usted mencionó algo que yo creo entender qué fue lo que usted planteó a la luz de lo que la propia ley establecía que era tratar de resolver este problema que no haya gente que perdiera su empleo y daba en los artículos transitorios distintas alternativas para y especialmente para la gente de los DAEM que ahí hay un problema bastante serio que abordar tendría la gentileza de ilustrarnos cómo lo hicieron ustedes que ha sido mostrado como un ejemplo de buena implementación ¿me escuchan ahí? Perfectamente Perfecto Sí la diputada Gerardi me preguntaba por el tema de los cupos de los 39 transitorios hoy día el 39T 39 transitorio de la ley 21.040 establece que es posible traspasar sin solución de continuidad contratos de las personas que estén ejerciendo labores de gestión pedagógica cierto acompañamiento técnico pedagógico que desempeñen cargos en los DAEM y eso del 39 transitorio establece una cantidad de cupos que un año después de promulgada la ley es informada por los respectivos alcaldes y es ahí donde se fija la cantidad de personas que están contratadas bajo estatuto asistente perdón estatuto docente en los DAEM es por eso hablé de los cupos que fueron declarados en su momento en el año 2018 y así es como fueron utilizados estos cupos y ahí mostré una tabla efectivamente por ejemplo los muermos tenía siete cupos no utilizaron siete cupos pero la mayoría de las cinco comunas utiliza estos cupos que son vuelvo a insistir son personas que se traspasan sin solución de continuidad porque tienen un contrato bajo estatuto docente en los DAEM no desempeñan funciones en los establecimientos educacionales desempeñan funciones en los DAEM por lo tanto pasan a ser parte como colaboradores del programa cero uno nuestro en la administración como servicio local y es ahí donde hoy día ellos se encuentran realizando funciones eso para aclarar el punto de estos cupos que mencioné de los alcaldes ahora con respecto al tema de dotación o sobre dotación presidente una precisión ¿puedo? deja que termine por favor es nada más que para plantearle que estos no son cupos de los alcaldes son cupos de los servicios y disculpe el concepto el concepto a lo mejor fue errado de los alcaldes pero lo que voy yo es que fueron los alcaldes quienes envían la información de quienes son las personas que están contratadas bajo esa calidad contractual y eso se informa y es traspasado en la resolución de traspasos sin solución de continuidad por eso hablé de cupos de los alcaldes pero mal referido muy bien diputada efectivamente corresponde a lo que estipula la ley y son del servicio se traspasan al servicio local sin solución de continuidad son los alcaldes quienes dan los nombres de estas personas que están contratadas bajo esta forma y con respecto a la consulta que nos hacían de sobredotación de docentes o asistentes de la educación efectivamente nosotros no hemos hecho tampoco ningún tipo de desvinculaciones masivas ni mucho menos lo que hicimos primero fue trabajar en conjunto junto con los municipios la sobredotación que ellos tenían y que fue parte del convenio de transición firmado por los alcaldes entonces lo que ellos hicieron fue ellos resolver algunas horas que no debían ser traspasadas al servicio local por tema de sobredotación ahora lógicamente nosotros lo que debemos hacer es ajustar y hacer el sistema que se vaya financiando porque tenemos un presupuesto y tenemos que ajustarnos a lo que indica el plan de estudios y las necesidades de los establecimientos educativos y eso es lo que hemos hecho y con respecto a otro punto que se tocó de infraestructura hoy día nosotros como mencionaba tenemos un diagnóstico de la infraestructura hemos trabajado desde el año pasado en esto indicando fue muy rápida mi presentación pero cuál es el nivel de deterioro que tenían los establecimientos y es bastante importante pero hemos puesto también un énfasis en esta área el año pasado tuvimos los establecimientos cerrados sin ningún tipo prácticamente de mantención durante el año pasado por los respectivos DAEM y hoy día nos encontramos para poder aperturar nuestras escuelas una inversión importante para poder aperturarlas y hoy día incentivando digamos el uso de recursos en estas líneas entonces eso es lo que mencionaba en temas de ajustes obviamente se está trabajando y esto se trabaja es lo mismo que hacía como decía la directora nacional los PADEM tienen la misma figura en el fondo y hoy día los planes anuales se trabajan en conjunto para establecer la necesidad en relación a la matrícula y a los planes pedagógicos la necesidad de la adaptación de cada uno de los establecimientos y es el trabajo que nosotros hicimos el año pasado como un plan anual sin este PADEM porque hoy día estamos trabajando con el PADEM que hicieron cada uno de los municipios y este año nos corresponde a nosotros elaborar nuestro propio plan anual muchas gracias muy bien alguien más quiere hacer uso de la palabra alguien don Miguel Gaete conforme a lo que aquí se ha dicho yo señalé en un momento nosotros felicitamos esta comisión la respaldamos plenamente como organización la creemos estrictamente necesaria y es más quisiéramos que ampliara sus márgenes de acción para que como dijo usted señor presidente pudiera tener una propuesta o alguien más para la solución de este problema que los doce puntos que se señalan cuando se creó es necesario responder no solo investigar sino responder y proponer de manera que reitero los conceptos iniciales señor presidente y agradezco por supuesto la gestión de ustedes muchas gracias no al contrario ustedes por su por su aporte don Miguel antiguo no cierto dirigente de los asistentes de la educación no solo de la zona del Ñuble sino que del país entero muy bien ofrezco de nuevo la palabra de no haber interesados o interesadas claro que habiéndose cumplido el objeto de esta sesión esta la levantamos agradeciendo el aporte muy importante de cada uno de ustedes y aunque tengamos a veces una reflexión final miradas distintas cada uno en su rol no cierto está aportando y créanmelo queremos no cierto nuestro fin objetivo es fortalecer la educación pública ese es nuestro objetivo fortalecerla que mejoren calidad que mejoren no cierto en número en cobertura eso es lo que hemos perseguido algunos de nosotros por años que venimos trabajando en esta comisión así que muchas gracias a todos y a todas especialmente a Sol que ha trabajado muchísimo y a todo su equipo y bueno nos vemos en una próxima oportunidad les saludo en nombre del presidente titular el diputado señor Pardo hasta la próxima muchas gracias chau chau Gracias por ver el video.